El partido que hoy nos tiene en este estadio en frente a la Argentina, frente a Perú. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo, y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que esté fuese. ¡Gracias! 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 Los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante, muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Gracias! ¡No vamos con el arranque del partido! ¡Gracias! ¡Ah! Asi no, así los regalitos los van a recibir siempre. Entra el jugador y quizá tenga una. Acosta Que cerca que se ha ido No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró y la tiró fuera A ver si se ponen de acuerdo Y le dice a Giles Son sus compañeros, por favor Y ahora que quiere meterse por la banda Groncintro Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Que fácil lo está superando De ahí va el arqueo A quedarse la pelota sin problema Tranquilamente podría hacer Algo cualquier profesor De cualquier universidad La mejor universidad del mundo Pararse frente a sus alumnos Y preguntarle Defínanme con una nueva palabra A Leo Messi Invéntense una definición Para Leo Messi Es imposible Parece que se ha dicho todo Hay que inventar algo nuevo Para definirlo Messi es de esos jugadores Que no le tenés que decir Dónde tiene que jugar Porque te preocupa cualquier Le va a pegar Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Ha rebotado en el defensor El gol en propia puerta Mala pata De alguna manera El arquero hizo todo lo posible Para agarrar esa pelota Pero se fue para adentro No esperaba que esto terminara así El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Rodríguez Rodríguez Lautaro Acosta Impresiones de peligro Hermosa asistencia Y peligro Le va a dar Qué cerquita Que ha pasado esa bolsa Tragame tierra Qué gol se perdió Suspiración Llegó Regro Esquilo Toma Remem Ahí toca bien el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Se la han robado fácil. Lautaro Acosta. Está atacando con apoyo. Con la pelota Icardi. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Ebermaniga. Le saca la pelota que sigue libre. Ángel Di María. Mauro Icardi. Ese fue en cintro. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. Un peluche le tiraron. Un peluche. Ha conseguido muy bien ese balón. Se acerca a zona de ataque. Icardi. Ebermaniga. Ebermaniga. Ramos. Se está prestando la pelota nada más. Ebermaniga. Se acerca y crea peligro. Queda la pelota suelta. Aquí no quiere. Tíbala. Tíbala. Enorme la recuperación del balón. Tiene la pelota todita a los pies. Ebermaniga. Mauro Icardi. Ángel Di María. Y va el remate. Enorme atajada. En serio. Ojo, Arcarito. Que se viene el tiro de esquina. Tiro de esquina al centro. Paró el directo al portero sin problemas. Transporta la pelota a zona de ataque. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Icardi. Ángel Di María. Y este chico le la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Esa pelota regresa. Ahí se quiere. Y se anima a darle. La pelota que abandona el campo. Y ahí. Tiro de esquina. Rumbo al campo viene el Sergio. El cura muero. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí está Messi. Eber Banega. Este es Eber Banega. Ha sido buena la entrada pero no se cae con la pelota. Eber Banega. Se viene bien pegadito la raya. Fuerte pro bajo. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Avanza con la pelota Guiro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Con ella. ¡Pibala! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. fácil recuperación del balón. P techniques. Este es buena. ¡Vivaría! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Que nadie se sorprenda, eran los mejores antes Y lo han sido durante el partido Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado Un equipo que lo ha buscado Y un equipo que lo ha merecido Y por ahora la pizarra 2 a 0 Le quedan 20 minutos al partido No puede controlar el balón Paredes Cunagüero Ahí toca bien el balón Impresora de peligro Y de ahí le pega No se equivoco a la hora de elegir el remate La verdad es que le unieron buenas Pero yendo a la práctica No fue nada bueno Ahora Kino La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Doctor Mendy Se acerca y crea peligro Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Atajador Impresionante Con el disparo Y no más Y está todo preparado Para que se realice el cambio Se ve en el tigre Y ahora creo que mete el puño Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Y bala Lo tiene Sergio Cuero Lo ha parado en cinco A la pelota largo Y parece que va a llegar Entra el jugador Y quizá tenga una Gran cinco Iba directo a gol Estaba el portero Sensacional Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Que cerca Que seguida No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron Lo defensa Se apuró Y la tiró afuera El árbitro de sesión Se acabó Contame un poco Del partido de Ángel Di María Mario Y bueno Fernando ¿Qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones Y también ha hecho un gol Y ha creado mucho peligro Tranquilamente podría hacer algo Cualquier profesor de cualquier universidad Le va a pegar Y va el remate En orden de entrada En serio Di María Se abre el espacio Puede ser una oportunidad Se ve en el tiro Y ahora quiero que mete el puño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!